Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a esta hora quienes se conectan a través de nuestras redes sociales en diferentes puntos del departamento de Arauca. Les invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias a esta hora en esta región fronteriza. Bienvenidos. Ejército Nacional habilitó la vía Arauca-Araukita. El vehículo no tenía explosivos. Comerciante de Arauca fue atado, golpeado y le gustaron lo producido en pleno centro de la capital araucana. Con plan Tortuga por los empleados del Consejo Municipal de Arauca, inició el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Más de 500 comparendos se han interpuesto a personas por la violación al nuevo Código Nacional de Policía. En nuestra sesión Candidatos en la Lupa Araucana, hoy les presentamos el candidato al Senado de la República por el partido de la U, Albeiro Banegas Osorio. Y hace pocos minutos se conoció que el vehículo que se encontraba atravesado entre municipios de Arauca y Arauquita, en el sector de la pesquera, fue retirado por tropas militares. Este eje vial se encuentra totalmente habilitado para el paso vehicular. Al parecer, la guerrilla del ELN atravesó un vehículo en la vía que comunica la capital de Arauca con Arauquita. Los hechos sucedieron la noche anterior, cuando el camión transitaba por este eje vial, cuando fue interceptado por dos hombres armados que se identificaron como miembros de la guerrilla del ELN y obligaron al conductor a atravesarlo. El automotor fue atravesado cerca al centro poblado de la pesquera, en jurisdicción del municipio de Arauquita. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca no han informado si este vehículo ya fue quitado de este eje vial. Y un comerciante en el municipio de Arauca fue víctima de los ladrones. Los delincuentes lo ataron y golpearon para robarle lo producido del día. El hombre se encuentra a esta hora recuperándose de las heridas en el Hospital San Vicente de Arauca. Un comerciante de la capital araucana fue amarrado en su negocio en horas de la noche por dos sujetos y le hurtaron todo el producido del día de su establecimiento comercial. La información que nos entrega la Policía Nacional tiene que ver con una persona, un comerciante, en la calle 19 con la calle 17, más exactamente frente a la plaza de mercado del barrio Cristo Rey, que fue encontrado amarrado en su negocio esta mañana. Obviamente llegó la autoridad, hicieron las pesquisas respectivas, están en investigación. Las autoridades del municipio de Arauca analizan el video de la Cámara de Seguridad de la carrera 17 con calle 19. En la esquina de la plaza de mercado de la carrera 17 con 19 hay una cámara, un domo, que en este momento está en funcionamiento y es una de las herramientas que están utilizando las autoridades para llegar a encontrar los responsables de este hecho delictivo. Según el secretario de Gobierno, hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero que le hurtaron. De acuerdo a la información que nos entrega la autoridad, no se entiende todavía exactamente cuánto fue lo hurtado, tampoco se tiene identidad ni se tiene conocimiento de quienes pudieron haber cometido el ilícito. Vuelvo y le reitero, están en investigación, están verificando el tema de las cámaras que hay en el sector para poder dar respuesta y tratar de capturar a los que cometieron este delito. El comerciante se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca al recibir una golpiza. Fue trasladado al Hospital San Vicente de Arauca y allí está en recuperación. La Administración Municipal le exige a la Policía Nacional más presencia en las calles de la ciudad. De parte de la Administración Municipal, que es una directriz que ha venido dando el señor alcalde en cada consejo de seguridad que hacemos, seguir presionando a las autoridades para que lleven a cabo los operativos y manejen unas estrategias que sean eficientes. De hecho, mañana tenemos un consejo de seguridad a través del cual se va a analizar no solamente el tema de orden público que aqueja el departamento y que ha tenido unos efectos negativos en nuestro municipio, sino también el tema de la inseguridad a raíz de todas las quejas que recibimos permanentemente de toda la comunidad. También se le ha solicitado apoyo al Ejército Nacional para que en conjunto con la Policía Nacional realicen los respectivos patrullajes. Hemos venido solicitándole al Ejército Nacional para que apoye en los patrullajes que efectúa la Policía Nacional en la zona urbana. De hecho, ya ellos tienen conformado un escuadrón urbano que en algunos casos ha salido a apoyar. Pero mañana se va a reiterar esa solicitud que se le hizo mediante oficio a la Brigada 18 con el fin de que tengamos una respuesta positiva y urgente frente a todo este tipo de hechos delictivos que está presentando. En los últimos días, los hurtos se siguen incrementando en el municipio de Arauca. Y el primer periodo de sesiones ordinarias del Consejo del Municipio de Arauca inició con un plan tortuga en forma de protesta por los concejales, ya que la Administración Municipal no le ha girado los recursos para el pago de los salarios de los empleados de planta. Un plan tortuga por parte del personal administrativo del Consejo Municipal de Arauca por la falta del pago de los salarios del mes de diciembre y enero se presentó hoy en el Consejo Municipal al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del presente año. En un año, en su fin de semestre completamente electoral, es necesario tener la cabeza fría y actuar con los pies en la tierra para tomar las decisiones que beneficien a la comunidad más vulnerable de nuestro municipio. Este es uno de mis grandes retos. Claro, para ello debemos contar con todos y cada uno de mis compañeros a los cuales invito hoy a que trabajemos de la mano y a dar esfuerzos para el bien de nuestra comunidad que espera ansiosamente los mejores propósitos de quienes tenemos el manejo de la cosa pública. En la intervención de la Presidenta del Consejo de Arauca, invitó a la Administración Municipal a ser responsables con la presentación de los diferentes proyectos. A la Administración Central la invito a tomar con precisión y mucha responsabilidad los proyectos encaminados en el desarrollo de nuestro pueblo. Así lograremos todos unidos mejor calidad de vida de los araucanos. También se refirió a la medida que ha tomado las superservicios con la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Celebro el valoroso que se estén tomando medidas contra la empresa de EMAR por parte de las entidades que tienen que ver con la violencia y el control de la misma empresa que ha sido nefasta para los araucanos. Al finalizar su intervención, invitó a todas las autoridades a trabajar unidos por el municipio de Arauca. A las autoridades en general, el llamado es para que trabajemos unidos en todos los sentidos. Arauca nos necesita. Arauca requiere urgentemente un trabajo más comunado y serio. En Arauca sabemos todos. Los concejales de la mayoría de Arauca no aprobaron la intervención del secretario de Gobierno en representación del alcalde del municipio de Arauca. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Arauca en el Senado. Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuna y Puerto Rondón, Saraven, Arauca y también... Marque el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Vanegas, senador. Que berraquera, Daniel, que berraquera. Marquemos ciento dos así, por ti, por mí. Vamos a unirnos todos, todos. Y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares. Ciento dos centro democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del centro democrático. Marque así, centro democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. Facundo Castillo, más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo. Jalar juntos para el mismo lado. Y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número diez por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Y más de quinientos comparendos se han interpuesto en el municipio de Arauca personas que han violado el nuevo código de policía. El caso que más se presenta son las riñas callejeras. La Policía Nacional y la Administración Municipal de Arauca entregaron un balance de la aplicación del nuevo Código Nacional de Policía al cumplirse un año de su aprobación. El día de hoy estamos conmemorando un año de aplicabilidad de la puesta en marcha del Código Nacional de Policía. La ley 1801 que fue promulgada precisamente el 30 de enero del 2016. En el departamento de Arauca se realizaron unos comparendos pedagógicos. En el departamento hemos tenido una muy buena actividad en cuanto a la implementación del código. Los primeros seis meses realizamos una actividad que fue de pedagogía en la cual a través de actividades tales como llevar equipos implementadores integrados por miembros de la institución dedicamos ese espacio a difundir el articulado, esos 243 artículos que componen precisamente el Código Nacional de Policía para que la comunidad los interiorizara y empezara a mejorar esos comportamientos contrarios a la convivencia. Según el alto oficial, en la capital de Arauca se impusieron más de 100 comparendos pedagógicos. Impusimos alrededor de 132 comparendos de carácter pedagógico y posterior a ello ya se empezó a implementar a partir de septiembre los comparendos de carácter sanzonatorios. En el departamento fueron realizados un total de 525 comparendos en lo que corresponde al departamento de policía de Arauca. El comandante del departamento de policía encargado, coronel Juan Arcos, dijo que la violación al código de policía son las riñas en el departamento de Arauca. Las conductas contrarias que mayor aplicabilidad han tenido dentro de este top 5 de comparendos sancionatorios, en primer lugar está el artículo 27, en su numeral 1, 2 y 3, que habla sobre el control que hacemos de las riñas, las riñas que se desatan en las vías públicas, en las confrontaciones violentas. Entonces, por este es uno de los principales articulados y comparendos sancionatorios que hemos aplicado en el departamento. Desde hace seis meses se imponen los comparendos sancionatorios. Miraban al inspector de policía cómo el trabajo no se queda solamente en imponer el comparendo. El carácter de esta actividad es netamente preventivo y permite precisamente conmutar esos comparendos que se hacen sancionatorios en el momento de expedición, pero al momento de llegar al inspector, si el inspector lo considera viable, se puede conmutar esa sanción a actividades pedagógicas como es la elaboración de cursos que permitan corregir esa conducta que el ciudadano contravino o, en caso dado, imponerle entonces la sanción pecuniaria. El alto oficial dijo que en Arauca muchas personas atacan a los miembros de la Policía Nacional cuando van a realizar un comparendo del nuevo Código Nacional de Policía. Y en su sección política, los candidatos en la lupa araucana, hoy les presentamos al candidato al Senado de la República por el partido de la U, Albeiro Banegas Osorio. Candidatos aquí, en la lupa araucana. En nuestra sesión de candidatos en la lupa araucana, hoy les presentamos al candidato al Senado de la República por el partido de la U, Albeiro Banegas Osorio. Muy bien, y vamos a ganar el Senado por primera vez después de 20 años. Arauca tendrá senador de la República y será del partido de la U y quien le habla con el número 19. Una de las propuestas del candidato al Senado es el fortalecimiento de la seguridad y el apoyo a los procesos de paz. Vamos a ganar el Senado de la República sustentados en dos cosas fundamentales. Uno es el fortalecimiento de la seguridad en todo el departamento y en Colombia. Apoyo totalmente el proceso de paz en Colombia y el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Pero, por supuesto, soy amigo de reforzar nuestras fuerzas militares, nuestra Policía Nacional, nuestras instituciones democráticas. Paz, sí, a través de un proceso de negociación, pero defensa total y fortalecimiento de las instituciones en Colombia. Y voy a ganar el Senado de la República porque vamos en Arauca. Los araucanos a votar por un araucano. Aspiramos a sacar más de 50.000 votos en el departamento de Arauca. 20.000 o 30.000 votos a nivel nacional nos colocarán como una votación definitivamente ganadora. El candidato al Senado de la República invitó a los habitantes del departamento de Arauca a que apoyen este 11 de marzo su propuesta política. Pues quiero invitar a todas las mujeres y a todos los hombres de Arauca a que ganemos una curula en el Senado de la República que es muy, pero muy benéfica para todo el departamento. Llegar al Senado de la República significa traer más plata para Arauca. Como senador conseguí, como representante a la Cámara logré traer más de un billón de pesos. Como senador de la República voy a traer más de 5 billones de pesos para el desarrollo del departamento. Y desde el Senado de la República seguiré trabajando sin descanso por la seguridad en el departamento de Arauca, pero también por la construcción de importantes obras que tengan que ver con la salud, la educación, el desarrollo del sector agropecuario, la vivienda urbana y rural, sobre todo vivienda encaminada a resolver el problema tan grave que sufren más de 30.000 araucanos que viven en invasiones. En fin, voy a trabajar por el desarrollo de nuestro país, pero por supuesto por el desarrollo de Arauca, que tendrá senador de la República del partido de la U. En otra emisión de su noticiero La Lupa Araucana, le presentaremos otro candidato a la Cámara Representante o al Senado de la República. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Arauca en el Senado. Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuna y Puerto Rondón, Saravena, Arauca y Tamejo. Marque el número 19, partido de la U. Albeiro Vanegas, senador. ¡Qué berraquera, Daniel, qué berraquera! Marquemos bien todos así, por ti, por mí. Vamos a unirnos todos, todos, y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Ay, hombre! Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Somos millones los colombianos Que cada mañana nos levantamos con optimismo A pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo Jalar juntos para el mismo lado Y que los sueños de uno sean los sueños de todos Soy Carlos Fernando Motoa Número 10 por el Partido Cambio Radical Al Senado de la República Y quiero que mejor trabajemos juntos Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio De la campaña de la Cámara de Representantes Por el Partido Cambio Radical De Facundo Castillo, Cisneros ¿Por qué los araucanos debemos elegir a Facundo Castillo como representante? Le voy a hablar un caso puntual Cravo Norte Como concejal del municipio de Cravo Norte Tuve la oportunidad de ver las inversiones que él hizo en nuestro municipio De ver que fueron de gran magnitud En lo corrido de la historia Yo llevo, voy a completar 14 años de estar en el consejo Y nunca había visto tanta inversión Tanta generación de empleo Y muchos de estos programas fueron directamente encaminados a las personas más necesitadas Aquí nos dejó una organización Donde benefició a muchas mujeres, madres, cabezas de familia Y hoy en día estas señoras están totalmente agradecidas con eso Y muchos más programas El tema de generación de empleo Vieron muchas obras en las cuales generó empleo Y a comparación de muchos de los gobiernos Tendrán que pasar por lo menos más de tres gobiernos Para que se vea reflejado esa inversión Entonces yo sí invito a mi pueblo graveño Que en especial votemos por el doctor Facundo Es un mandatario el cual nos demostró Su calidad humana Como político, como ser humano, como persona El carisma que tiene con un pueblo Me siento respaldado por el doctor Facundo Ya nos lo demostró en el municipio de Cravo Norte Demostró la calidad de gobernante que es Y ahora con más razón lo va a seguir haciendo Con Facundo, Castillo, Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Y Facundo será el representante a la Cámara Solo el logo de Cambio Radical Y les invitamos a ver a continuación El siguiente microespacio político de la campaña Al Senado de la República por el partido de la U De Albeiro Banegas Osorio Ha trabajado por Arauca incansable Y no solo en la Cámara En la Asamblea cuando fue asambleí Hizo mucho por Arauca Ha sido un representante que ha gestionado Muchos recursos para nuestro departamento Para nuestro municipio Y cuente con mi apoyo Y nosotros lo vamos a acompañar Lo vamos a ayudar Y a usted Ya usted no es el doctor Albeiro Usted es el senador Que nosotros necesitamos Los habladores Y hasta aquí esta presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos De lunes a viernes De 6 y 30 a 7 de la noche Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!